Yeah, este es Elio y el Mago de Oz, Grupo Manía, J. Álvarez y el señor Tito Nieves Llegan las noches de fiesta, todos se están preparando Voy a conocer a mi nena, esta que estaba esperando Son las ocho de la noche, un veinticuatro de diciembre Y hoy espero que mis sueños se hagan realidad Navidad, tuve Navidad, contigo quiero estar Regálame una noche de vacío Navidad, tuve Navidad, dame un besito más Bailemos hasta que no coja el sol Hablé con Santa y estilé como el saberlo que llega mañana Y la de vaina bacana, pa' la noche completa quitarle las ganas Tú sabes que eres mi mami, mami, yeah Desde que te vi en el party, mami, yeah Oh, mi, oh, sí Eso es lo que quiero, es hacerte por el cuello Oh, mi, oh, sí Alójate, mami, suéltate el pelo Oh, mi, oh, sí Estamos en Navidad A mí, oh, sí Y todo lo que tengo te lo voy a regalar J. Álvarez Navidad, tuve Navidad Contigo quiero estar Regálame una noche de vacío Navidad, tuve Navidad Dame un besito más Bailemos hasta que no toque el sol Me enamoro en Navidad Un gallito de amor, yo me voy a dar Rumba, rumba Rumbomanía ¡Bien, pien! Llegó ... ¡Uy, oh, sí! ¡Bien, pien, pien, pien! сумunte te voy a regalar Suba la juventud ¡Es beach! Maror de hoy Llegó la manía ¿Tú sabes? TN Son las 8 de la noche Un 24 de diciembre Y hoy espero que mis sueños se hagan realidad Navidad, suerte Navidad, contigo quiero estar Regálame una noche de pasión, me olvidas Suerte Navidad, dame un besito más Bailemos hasta que no coja el sol Mami, así, eso es lo que quiero, es hacerte por el cuello Mami, así, alójate mami, suéltate al infierno Mami, así, que estamos en Navidad Mami, así, todo lo que tengo le voy a regalar Navidad, suerte Navidad, contigo quiero estar Regálame una noche de pasión, me olvidas Suerte Navidad, dame un besito más Bailemos hasta que no coja el sol Para mí es un placer Compartir con estos maestros de la música Grupo Manía El señor Tito Nieves El señor Tito Nieves El mago de Oz Grupo Manía Ya rompiendo duro Elliot, el mago de Oz ¿Tú sabes? El mago de Oz J. Álvarez El presidente El señor Tito Nieves Y Grupo Manía ¡Muchachos! ¡Carajo! Mundial, papá ¡Gracias! ¡Gracias!